Qué manera de vestir, qué manera de pensar, qué manera de conversar. En la nueva Oasis se viene una hora intensa y creativa. Micrófonos y mentes abiertas para recibir a Federico Sánchez y sus invitados en Pensar es gratis. De la 102.1 FM. Muy buenas tardes, estimados amigos, Pensar es gratis, martes 23 de agosto. Hoy día tenemos una visita. Mira, a ver, ¿cómo les explico? Yo de pronto veo en la escalera subiendo a un personaje con sombrero de copa. Para que ustedes vean más o menos, de ahí para adelante, ya todo increíble. Abel Elizondo. ¿Cómo está Abel? Yo demasiado bien. Con un personaje maravilloso que lo ama y lo adora a la gente. Mira, muchas gracias. Fue un privilegiado. Muchas gracias, Abel. Abel es ilustrador y autor del libro Lo Mejor del Día. Es una novela gráfica basada en dos cuentos inéditos de, escuchen bien, afírmate Catalina, dos cuentos inéditos de Raúl Ruiz. Así es. Fue el mismo Raúl Ruiz quien te entregó estos textos, así, en tu mano. Y te dijo, oye, vamos a Abel. Vamos a ver qué pasa con Abel. Vamos a Abel. A ver, ¿cómo fue eso Abel? Partamos de ahí, digamos. Porque, ¿qué onda? ¿Qué pasa con este ser que se junta con ese pro-ser? Claro, pro-ser. Claro, pro-ser. Mira, nada menos, ¿eh? O sea, increíble. Ya, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo, o cómo más bien, cómo llegas tú a Raúl Ruiz? ¿Cómo Raúl Ruiz llega a ti con esos textos? Todo el tiempo el mundo. Todo el tiempo el mundo para eso. Yo tal vez me lo pregunto. Ya. Básicamente porque Raúl Ruiz, claro, estaba en Francia en ese minuto. Estaba solicitadísimo. Estaba terminando, esta película se ganó la palma de oro. Ah, ya, no importa, no importa la de la ventana. Lisboa. Perfecto, ya. Estaba terminando Lisboa, estaba en las noticias. Popularísimo. Incluso dijo, estuve a punto de hacer una obra maestra con esta película. Y Abelito lo llama, le dice, señor, le tengo una propuesta. ¿Por teléfono? Sí, me conseguí el teléfono. Busqué todas las redes posibles, toda la gente que había trabajado en alguna de sus películas, en las obras de teatro. Las cosas se fueron dando mágicamente. Hasta que lo pude llamar, me contestó él con su bozarronazo. Con un poco de recelo, sí, porque es raro que alguien te llame y te diga, le tengo una propuesta. ¿Ya? Maravilloso. O sea, además es maravilloso la inocencia que hay detrás de aquello. Sí. Que eso lo encuentro. Ya, ya me cayó perfecto. O sea, ya. Claro, naif, naif. Sí, totalmente. Yo dije, bueno, ¿de qué manera se cruza el río? Cruzando. Cruzándolo, claro. Claro. Ahí sí que somos iguales. Sí, así fue. Claro. Y, y. Yo creo que. Perdón, y ahogándose, ¿por qué no? Sí, ahogándose. Hay que estar dispuesto a ahogarse. Ahí uno aprende nadar a veces. Ah, por eso te digo, hay que estar dispuesto a ahogarse. Lógico, pero lógico. Sí, estuve ahogado un buen rato con el proyecto, la verdad. Reconozco porque era inmenso. Pero, dale, dale, ¿con? Con la introducción era que él dijo, voy a Chile. Ah, sí, cara de palo. Claro. En un mes más voy. ¿Y tú lo llamaste al celular? Yo lo llamé a la casa. A la casa, ya. Y calculé el horario. Dije, bueno, está hora de estar tomando desayuno. Ya. Ah. Y sonaban las tacitas. Entonces, me dijo, mire, ahora estoy un poco ocupado, pero hablemos en una semana más. A tal hora, tal día. Y lo llamé. Y era puntualísimo. Era un reloj. Obviamente tuve que respetar esos protocolos. En un mes más, veámonos en tal lugar, tal día. Y ahí estuve, golpeando la puerta. Aquí en Santiago, porque él te dijo, voy. Cuando llegó, claro. Ya. Llegué a la dirección, asustadísimo. Claro, más asustado que perro en bote, porque... Chuta. O sea, imagínate enfrentarse a un coloso. Un coloso. Raúl Ruiz. Raúl. Hasta suena poderoso. Raúl. Raúl. Con una moto. Claro, no. O sea, es energía. Ya. Y además, ojo, hay que decirlo. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero me tocó estar cerca de él y era muy divertido. Sí. Era muy divertido. Hay que estar atento. Claro. Ya, y entonces llegaba y tocaba el timbre. Sí. Y usted, el señor Abel, sí lo estaba esperando. Tacitas de té de porcelana y toda esa bella imagen que puede tener el tiempo recobrado la película. Perfecto. ¿Cierto? Eso, me sentí como dentro de la película. Y había un gato blanco. Ya. Que me investigaba constantemente y él veía cómo se comportaba el gato. El gato me estaba probando. Aprobando. Wow. Probando y aprobando. Exacto. Y pasé la prueba porque después nos pusimos a conversar. Ah, pero él dejó primero al gato que hiciera su labor. Sí, lo observó. Confía más en el gato que nadie. Por supuesto. ¿Quién no? ¿Quién no? Siendo razonablemente, cierto, sensible e inteligente, ¿quién no habría de confiar más en un gato que en el mismo? Hay un sentido extra ahí que hay que respetar. Y entonces te pusiste a conversar y ¿cómo fue esa primera conversación? Bueno, yo le lancé la siguiente. Hasta ese momento no le había hecho la propuesta. No. Podía hacer cualquier cosa. Qué increíble la maravillosa humildad. De parte de él. De él, ¿no? De él. O sea, abrir un espacio para hablar con un personaje que te llama para decirte que te tiene una propuesta cuando tú ya venís de vuelta. O sea, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Totalmente. Ya, y te escucha. Y le hice la siguiente pregunta de entrada. A ver. Señor, señor, con voz de niño. Señor, ¿usted le gustaría hacer una película con todo el presupuesto del mundo, pero en cómic? Ya. ¿Qué edad tenía ahí, a ver? Ahí, ¿no? Un poquito de años menos. Sí. Cinco años menos. Ya, eso es treinta. Treinta y cinco. Treinta y cinco. No, ni tan niño. Ya, ya. ¿Cómo es eso? ¿Hay alguna película que usted no haya podido hacer por presupuesto? ¿Para que la hagamos en cómic? Ya. Y me dijo, muchas. Ya. ¿Y qué le parece si hacemos algo? Mira, tengo poco tiempo. Perfecto. Tengo poco tiempo. Nunca se sabe. Estoy terminando un libro. Déjame pensarlo. Veámonos acá el próximo jueves a las once. ¡Uy, qué buena! Y así fue. Y eso fue toda la conversación. La primera conversación, eso fue todo. Y espérate, pero te dijo, muéchame los dibujos. Ah, bueno. Ah, es que sí. Yo también, esa parte no la ogué. Yo tomé, vi todas las películas que pude. Perse de Bío, Bío, Memoria de Chile, etcétera, etcétera. Y las tres coronas era la que más, más me... Increíble las tres coronas. Increíble. La parte de las muñecas que están con las chicas en la cama. Increíble. Yo dije, aquí hay un cómic. Aquí hay una novela gráfica puesta en escena. Tomé algunas de esas imágenes, las adapté a novela gráfica. Le hice tres páginas. Le dije, mire, así se vería su película en cómic. ¡No! O sea, le hiciste un teaser. Le hiciste un teaser. Al revés, lo retrocedía. No, no, no. Un red teaser, claro. Pero, o sea, le hiciste un teaser. Le dijiste, mira, así se vería. Sí. Con este look van a ser acuarelas sepia, como si fuese una película antigua. ¡Qué bonito! Y la verdad que eso habló solo. Eso dialogó con él. Maravilloso. Y ya, si yo tuviera un currículo, un amplio o no, yo creo que no era tan relevante. Sino que se demostró en una conexión que yo había tenido con sus imágenes y lo que representaban. Notable, notable esta conversación que estamos teniendo con Abel Elizondo. Él es ilustrador y autor de este libro, Lo Mejor del Día, novela gráfica basada en dos cuentos inéditos de Raúl Ruiz. Y yo decía, notable, escuchemos Notorious de Duran Duran. Y seguimos conversando con Abel Elizondo aquí en La Nueva Oasis. Notorious, Notorious. No, no. Notorious. I can't read about it. It burns the skin from your eyes. I'll do fine without it. There's one you don't compromise. Lies come on in disguise. They don't need to fight it out, not wild without it. There you'll see the judgments. Who says they're part of our lives? You owe the money. You control the witness. I'll leave you lonely. I don't mind you into business. You pay the profits to justify your reasons. I heard you promise, but I don't believe it. That's why I've done it again. Notorious. No, no. Notorious. Girls will keep the secrets. So long the boys make a noise. Who's running rings to wake up. Something they'll never destroy. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en el Pensar es Gratis de martes 23 de agosto conversando con Abel Elizondo. Él es ilustrador y autor del libro Lo Mejor del Día. Esta novela gráfica basada en dos cuentos inéditos de Raúl Ruiz. Y que además gozamos escuchando esa anécdota, esa historia de cómo él efectivamente llega a Raúl Ruiz. Y cómo efectivamente Raúl Ruiz le dice, mira, déjame pensarlo, vuelva en una semana. Importante, porque vamos a ver, ahora pasó en este tema de Durand Durand, pasó una semana. ¿Cierto? Y vamos a escuchar cómo efectivamente Abel nos cuenta cómo fue ese reencuentro con Raúl Ruiz. Antes tengo que decirles que mañana se inaugura una exposición homónima de los originales de efectivamente este libro, que están hechos por supuesto en acuarela, él nos va a explicar con más detalle, en la Galería Balmaceda Arte Joven, en Balmaceda 1215, segundo piso. Efectivamente va a estar desde el 24 de agosto hasta el 29 de septiembre. Se puede ver, por supuesto, de lunes a viernes de 15.30 a 20 horas. Y el 9 de septiembre, para los que sean fanáticos, efectivamente van a lanzar el libro que yo tengo que sacarles. Por supuesto pica, lo estoy viendo en este minuto. Lamentablemente no me lo puedo robar porque es una maqueta, pero voy a hacer lo posible por robármelo. Eso quiero que quede explicitado en el programa de radio. Entonces, Abel, pasó una semana, ¡ding dong! Vuelve a tocar el timbre para juntarse con Don Raúl Ruiz. ¿Y cómo fue? Esa semana. ¿Y esa semana? ¿Y cómo fue el reencuentro? Cuando él te dijo, déjame pensarlo, y de repente tú ibas dispuesto a que él te dijera, ¿sabes que lo pensé? Gracias, no me interesa. Cada día que me juntaba con él era un poco eso. Ya. En cualquier momento podía no abrirme la puerta. Perfecto. Que era lo razonable por lo demás, ¿cierto? Tú lo entiendes perfecto. Sí, claro. Perfecto. En esa siguiente semana ya había una sonrisa en él. Ya. Ah, mira, qué bien. Y me dijo, sí, te tengo buenas noticias. ¿Ya? Y yo trataba de sacar la voz, obviamente. Esa cosa que a uno le tirita la voz. Así como, ¡oiga! 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 ¡Don Raúl! Y no podía hablar. No salía esa voz. Uno mentalmente le dice, le voy a decir, ¡oiga, Don Raúl! Pero tú le dices, ¡oiga! 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 ¡Oiga, Don Raúl! Lo que usted diga, como usted quiera. ¡Oiga! ¡Oiga! Y como que te vienen unos como clachas ahí. Ya. Unos apretones. Unos apretones de guata, claro. Me dijo, mira, encontré estos cuentos que tenía guardados hace mucho. Y eran unos cuentos escritos a máquina. ¡Sí! Sin corrección, con tipeo errático. Y me dijo, los escribí un poco apurados. Pero no te preocupes de eso, porque se entiende igual. Eran unos cuentos, yo creo, calculo, de principios de los 70, puede haber sido. Un poquito más. Me dijo, yo creo que eso nos puede servir. Eran unos cuentos que escribí para colegios y quedaron guardados. Yo creo que es el buen momento. ¡Guau! Y tú ahí, tratando de contener así... ¡Yahoo! Pero tratando de hacerse el culo, así como... Sí, déjeme pensarlo. Más quebrado que paquete marquillo. No, porque ahí saliste como globo con Helio, ¿no? Claro, exactamente. Es como cuando... Justamente la voz, cuando uno traga Helio, así me salía la voz. Perfecto. Increíble. O sea, quedaste loco. Sí, yo dije... Quedaste alucinando. No, y también ese sudor frío que uno sabe que tiene una responsabilidad como cuando te... Te pasan la espada de... No sé... Excalibur, no sé. Claro, claro. Y tú decís, afírmate Catalina. Exactamente. Tenía un... ¡Qué bonito! Una responsabilidad sabiendo también... Él me decía siempre que le dolía... Acá... Le tenía un nombre. Norberto, me parece que le decía. Ya. Me duele Norberto. ¿Y qué es Norberto? Norberto le había tenido un trasplante. Ya. De... No recuerdo si era hígado o páncreas. Ya. O sea, estuve un poquito mal porque me duele Norberto. Y le decía Norberto. Le tenía nombre porque no era de él. Perfecto. ¡Qué extraordinario! Entonces me dijo, pero sí voy a estar bien, así que apurémonos con esto. ¡Guau! Inmediatamente me puse a trabajar y empecé a llevarle bocetos. Yo como tenía un trabajo de storyboard ya avanzado como profesionalmente, nos entendimos bien con los tiros de plano. Le gustó esta cosa cinematográfica que yo estaba poniendo. Respeté todo el... A cada momento su texto. Pero él me dijo, interviene el texto, no te preocupes. No te preocupes. No te puedo creer. ¡Ah! Así, ¿eh? Sí, interviene el texto. ¡Mete la cuchara, no más cabrón! Es lo que tiene que pasar. ¡Qué capo! Eh... Le seguí llevando, le seguí llevando. Y después él se metió en la vorágine de Almedy, que era la hora de teatro con... Estaba haciendo Las Condes. Estaba tratando de cerrar su libro. Y dijo, voy a hacer una película. ¡Guau! Me gustaron tus bocetos. Hay unas cosas que se pueden rescatar. Voy a hacer una película. Ven la próxima semana. ¡Uff! Y ahí viene otra cosa. ¡Ya! ¡Oh! Y esta historia es extraordinaria. O sea, esto es una historia en sí misma. Perdón, esto debería transformarlo en un cómics. ¡Ah! No, no, no. El Encuentro con Raúl Ruiz. O sea, perdón. Encuentro con Raúl Ruiz. Así se va bien. Esto es un cómics. Es verdad. Sí. Tiene varios matices interesantes. Sí, claro. Esa semana... Ahora, te voy a pedir que lo firmes como Abel Elizondo y Federico Sánchez. O sea, no, porque la cuestión no puede ser al lote. ¿En ese orden o al revés? Mira, es que yo soy... Es que me tengo que poner a la altura de Raúl Ruiz, entonces tengo que parecer humilde. Ah, perfecto. Perfecto, ya. Dale, dale, dale. Dale, entonces, pasa una semana. Perdón, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos una canción para que pase una semana o no? ¿Sí o no? No, no escuchamos. Perfecto. Pasó la semana. Bueno, pasaron varias semanas. Y me mostró la película que lo hizo a la velocidad de la luz. Empezó a hacer La vereda de enfrente, que es su última película en Chile. Sí. Y me dijo, voy a hacer algo que nunca he hecho contigo. Y me mostró en crudo escenas de la película que ya había filmado. Que eso no lo hacen los directores en general. O sea, pero... Y me dijo, mira esa escena que está ahí. Es la de tu cómic. Y era una escena que está en el libro. Cuando van con Beethoven al cine a ver una película. Y él le incorporó a la película. Y lo divertido es que esa película que él venía de hacer, tenía un financiamiento con un guión específico. Y le incorporó esto, este cuento. Le incorporó esta escena porque le pareció bien. Era... Guau. Era estimulante para él. Increíble. Así de poeta era... Así de improvisación, así de incorporación, así de libre. De capo. Sí. Capo. Oye, qué alucinante la historia que me estáis contando, Abel. De verdad, encuentro increíble. Y sobre todo, creo, es una lección lo que estáis contando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? O sea, porque tú fuiste por lo tuyo. No esperaste que la realidad llegara, cierto, y golpeara tu puerta. Hay mucho de eso. Sino que saliste a buscarla y arriesgaste, arriesgaste, por supuesto, a frustrarte, en fin, a... Y mira, mira el premio que tiene, oye. Estamos conversando con Abel Elizondo, ilustrador y autor del libro Lo Mejor del Día, que es esta novela gráfica basada en dos cuentos inéditos de Raúl Ruiz. Increíble, increíble. De verdad. ¿Escuchamos música ahora sí, Bigote? Escuchemos música. ¿Qué es lo que escuchamos? Ah, es que bueno. Porque los cabros chicos no deberían llorar. Entonces, boys, don't cry. Si usted se arriesga, no llore. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir este grupo que se llama La Cura Fácil. The Cure, aquí en La Nueva Oasis. La Cura Fácil. 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 Una conversación de alto impacto Vamos y volvemos con Pensar es Gratis Y Federico Sánchez en la nueva Oasis Porque nos gusta comenzar el día con una sonrisa Murió ayer su padre que era el Duke El Duke de Hazard El Duke El Duke Porque lo pasamos bien Muy Sabes que tenemos que empezar a coordinar eso Porque nos pasa siempre Y porque tenemos conversaciones entretenidas Quiero que nuestra embajadora se despida de ustedes En polaco por favor yo voy traduciendo Muy bien Me gustan mucho los porotos granados Ya eres parte de la nueva Oasis 102.1 FM Y también en oasisfm.cl Baja nuestra app y disfruta la vida todo lo que quieras Tu vida es lo que nos mueve Tu familia, tus sueños y lo que te hace feliz nos mueve Conocemos tu pasión y como imaginas tu futuro Porque todo lo que es parte de tu vida también es parte de la nuestra Llevamos 100 años conociéndote y asesorándote para entregarte lo que tú y tu familia necesitan Seguros, previsión, ahorro, banco, consorcio, tu vida es lo que nos mueve Hoy en oasisfm.cl Confusan, también Evo Esponja Marco y Marcelo lo hacen una y otra vez Son los hilarantes hits de Esto no es Plaza Italia Ingresa ahora a nuestro sitio de internet y descúbrelo No te pierdas este y otros contenidos exclusivos ingresando a oasisfm.cl Neuronas a toda máquina Estamos de vuelta con Federico Sánchez en Pensar es gratis de tu nueva Oasis Estamos de vuelta en el Pensar es gratis martes 23 de agosto Conversando con Abel Elizondo, este ilustrador maravilloso y autor del libro Lo mejor del día de esta novela gráfica de Raúl Ruiz Que él transformó en un cómics y es francamente increíble Bueno, acuérdense, este programa se llama Pensar es gratis Pero alguien tiene que financiarlo Por ejemplo, BCI, mira, dice Oye, yo tengo un secreto para ustedes Usar siempre las tarjetas de crédito BCI con responsabilidad, por favor Porque son un secreto que les permite a ustedes vivir con muchos beneficios Disfrutar increíbles descuentos, programas, viajes y promociones BCI, somos diferentes, dice BCI Oiga, usted sabe que ganarse un Opel Corsa es muy probable Es mucho más probable ganarse un Opel Corsa que le caiga un rayo, por ejemplo Así es Y si usted es un comprador de un Opel Corsa Es de los primeros 100 compradores de un Opel Corsa Puede ganarse otro Otro Corsa Es que es otra Corsa Este auto es otra Corsa Extraordinario Conozcan más en Opel.cl Se pueden ganar nada menos que un Opel Corsa Podríamos decir que es una promoción extraordinaria La marca del rayo Opel Su familia, sus sueños y todo lo que lo hace feliz Nos mueve, dice Consorcio Llevamos 100 años conociéndolo y asegurándolo Es decir, lo conocen perfecto Y a ustedes que Consorcio tiene mucha experiencia en esto Consorcio, tu vida es lo que nos mueve En la mañana, ¿con qué se parte el día? Con un café, un café largo con un toque de leche Para eso son los Nespresso Lungo La línea de café Lungo de Nespresso Deliciosos, deliciosos Además la mejor máquina del mundo Si ustedes me lo permiten Yo tengo que hacer una confesión Yo me hice fanático De Nespresso Tengo la máquina Me hago mi café en la mañana Y gozo Fíjate que de repente me pongo al lado de la máquina El aroma ¡Oh! Delicioso Nespresso, bueno Está en el Alto Lascón de la tienda Y además en el Falabella Parque Arauco En el tercer piso Ahí se encuentra todo lo que usted necesita de Nespresso Y también llamando al 800-211-222 En la vida como en los negocios Esto yo lo voy a leer textual Porque en la vida como en los negocios El paso más importante es atreverse Parece que de eso se trata Valor Empresario Acompáñanos en la segunda temporada de Valor Empresario Donde se descubrirán las historias de dos emprendedores chilenos Que con valentía y pasión Decidieron cambiar su vida y la de su entorno Todos los sábados a las 22 horas por 13C Valor Empresario es apoyado por el BCI No se les olvide Apoyado por el BCI Apoyado por el BCI Apoyado por el BCI Se me quedó el disco Volvamos a la conversación con Abel Elizondo Abel A ver, nosotros partimos, yo decía In extrema res ¿Cierto? Estas tipologías Que ya parece que la gente no estudia esas cosas Yo me acuerdo que a mí me enseñaron Adobo, in media res, in extrema res Adobo es desde el huevo ¿Cierto? Desde el huevo Adobo es huevo Claro, obo, obo es huevo Entonces adobo es desde el huevo, desde el origen In media res es cuando partí un relato por la mitad Yo creo que nosotros partimos in extrema res Partimos por el final porque partimos hablando de este resultado que es lo mejor del día Pero yo no te pregunté de dónde saliste Si estudiaste algo Si por de pronto tienes otros cómics que también son muy cinematográficos Entonces, a ver, ¿cómo te formaste Abel? Vamos a ver Como diría Raúl Matas Vamos a ver Mira, yo creo que esa pregunta no se la hizo Raúl Ruiz Lo que pasa es que yo soy bastante más penca que Raúl Ruiz Entonces hago ese tipo de preguntas Pero me interesa mucho porque A ver Pero está bien Sí, sí, sí Te fijas, es muy entretenido porque tú eres de verdad Una bestia para el dibujo No, en serio, un animal Un arquitecto me lo dice que honor Una bestia, además me llamó la atención la soltura Porque trabajas con manchas, con aguadas Te fijas Y por lo tanto hay una cosa deliciosa Que por un lado se trazan estos dibujos Y después pareciera que un pincel con una soltura increíble mancha Y aparece Es muy buena tu observación Porque generalmente los dibujantes de novela gráfica de cómic Colorean sus dibujos Perfecto, claro Y aquí estoy tratando de que el color Exacto Avance y después le siga la línea Perfecto Correcto ¿Por qué? Perfecto Porque hay un límite en este libro Un límite abierto en realidad No hay un límite Está abierto el libro Entre la pintura Entonces podríamos decir que hay una frontera Que es cuando los límites se hacen permeables Hay una puerta Perfecto, me gustó ¿Ya? Entre la pintura y el dibujo Sin duda Sin duda Es pictónico Para mí era importante ese desafío Y hacerlo análogo Perfecto O sea, acuarela sobre papel Dejando el error Porque eso evidencia mi gesto Perfecto En un mundo donde todo está tan digitalizado Era necesario hacer un gesto análogo Ya, perfecto Seguimos para atrás Estamos como Michael Jackson Vamos caminando hacia atrás Oh yeah Claro Y entonces Pero tú te formaste como pintora Mira, es muy extraña esa situación Yo trabajaba con mis padres en un negocio En un almacén Vendiendo verduras Y iba mucho a La Vega Me tuve mucho contacto con la gente en ese lugar Gran universidad La Vega Así es Gran universidad Gran universidad Olores que todavía tengo Perfumes Barro en mis pies Y frente a esa realidad En un contexto Que no tenía nada a ver con arte Ni ninguno de mis amigos Tenía que ver con esto Ni mis padres Había un señor que dejaba Unos libros de pinacoteca En la feria Que los vendía Y yo tuve una atracción Irresistible Irresistible A esas pinacotecas De Ingress Perfecto Vermeet Sí, sí, sí Rembrandt Y todos los grandes Ahí conocí a Velázquez Y eso En algún momento Estalló Dentro de mí No te puedo creer Espérate ¿Qué edad tenía ahí Abel? Hay 15 años 14 años Ya Y eso lo hice solo Mis padres no sabían Incluso No supieron que estaban En la universidad estudiando Hasta el segundo año ¿Y ya? Porque yo pensaba Que no tenían Que ver con mi mundo Que eran Las verduras El almacén Claro Cacerita Cacerita ¿Cuánto hierro? Claro Sí, va a querer un cuarto de queso Perfecto Maravilloso Incluso El azúcar La vendíamos por cuarto En bolsita Y bolsitas de té de a una Maravilloso O sea Chile Welcome to Chile Es un cartel grande Que dice Welcome to Chile Entonces para mí Estudiar arte Ya No cabe No coincidía Con lo que estaba haciendo No tenía lógica No tenía lógica Pero Hay algunas varitas mágicas Que hay en algún lugar Estas cosas se alinean De alguna manera Y me becaron Para estudiar en la universidad De Chile De Balmaceda O C15 Donde vamos a hacer La exposición Ahora se llama Corporación Arte Joven Balmaceda Y yo No iba a tomar la beca Porque yo dije ¿Qué voy a hacer ahí? Si no tengo nada No entiendo nada No he leído Ni un libro de filosofía Y me becaron Para estudiar ahí Y fue otro mundo La verdad Se me abrió Se me abrió la cabeza Y claro Yo después me eduqué Perfecto Es que lo que estáis diciendo Es de un valor Extraordinario Abel Porque lo que estáis diciendo Es que efectivamente Estos procesos No necesariamente Son lineales Exacto Primero Te fijas O sea Mira que maravilla Lo que tú acabas de decir Estudié arte Después me eduqué O sea ¿Qué estáis diciendo? Uno por ejemplo No debe leer Aquello que entiende Debe leer Estar abierto No se preocupe Ser permeable Lea Lea No se preocupe A veces Después de leer Mucho tiempo Uno logra entender Aquello que leyó Sí Totalmente Hay una profesora De dibujo que yo tuve Que dijo Háganlo En algún momento Esto Les va a servir Cuando les sirva Por supuesto Así Pero por supuesto Steve Jobs Decía un poco eso también Cuando dio su cátedra Y él decía Estudié tipografía Y no sabía Para qué me servía Claro Pero de repente Todo eso detonó En el diseño De los Mac Es que estáis diciendo La verdad Total Respecto De lo que la universidad Es La universidad Es un lugar Para ir Fundamentalmente A aprender A pensar Para aprender A aprender ¿Te fijas? Y en donde Efectivamente Aquello que se aprende Se aprende En una dimensión Disciplinar Abierta En donde Claro Insisto yo Cuando uno Estudia Derecho Recibe una licenciatura Que dice Licenciado en ciencias Jurídicas Y sociales Sociales Es decir Cuando uno Estudia Derecho No es para ser Estrictamente abogado Uno puede trabajar En las cosas Más maravillosas Diversas Amplias Gigantescas Colosales ¿Te fijas? Es una decisión Tuya Porque aprendiste A pensar Desde allí Muy bueno Te voy Ahí Es que tienes Tantas cosas lindas Dichas en este momento Yo encontré Placer por aprender Perfecto Y eso me ha seguido Siempre Y este libro Es simplemente Una pregunta Que me hice Que maravilla Y que creo Que ojalá Ojalá Siguiendo el ejemplo De Raúl Ruiz Él murió Haciendo películas Claro Y no quería Morir todavía Claro Porque él tenía Mucho todavía Que responderse Que preguntarse Y responderse Y preguntarse Y acá pasa Un poco lo mismo Da lo mismo La edad que tenga Donde yo sea Lo que importa Es que tengo preguntas Que contestar Y si las puedo hacer A través de algo Como este libro Como la música Como lo que sea La costura Es lo que mueve El resto El almacén Por de pronto El almacén También También Es que ahí está la clave Ahí está la clave Qué maravilla Esta conversación Con Abel Abel Elizondo Estoy en llamas ¿Escuchamos música? Sí Díganme que escuchamos Porque quedé medio Hiperventilado Es que me mataste Mira Even better Than the real thing ¿Qué quiere decir eso? Oye Mejor incluso Que las cosas reales Esa es la conversación Que estamos teniendo Con Abel Elizondo Esta es una canción Que YouTube Le dedicó A Abel Elizondo ¿Sí? Lo que pasa es que Se la dedicó Antes de conocerlo Perfecto Pensar es gratis Vamos a escuchar música ¿Qué es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? You're the real thing You're the real thing Even better than the real thing Yeah Give me one last chance And I'm gonna make you sing Give me half the chance To ride on the waves That you bring You're the real thing To a swarm of bees Gonna blow right through Like a breeze Give me one last dance Inside the Pacific face You're the real thing You're the real thing The real thing You're the real thing Even better than the real thing Gracias. 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 Raúl Ruiz era de Puerto Montt. Ya. Vivió en Quilpue. Perfecto. Y de al pasado por algunas partes del mundo también. Bueno, París, por de pronto. Sí. Yo le puedo enviar el libro a la gente de regiones, si me lo pide en dibujame.cl, porque tengo un convenio con DHL, entonces les va a llegar barato. Perfecto. Incluso se lo puede llevar Tom Hanks. ¿Corriendo? De DHL. Perdón, perdón el oficio. Es que no Forrest Gump. Disculpe. No, no, no. Oye, pero es que acuérdate que no era Forrest Gump. ¿Cómo se llama? Wilson. Cuando él trabajaba en DHL era, ¿no? No, no era DHL, era... No era DHL. No, pero no lo digamos. No, no, es que... No, sí. Hay que ayudar a las empresas. Hay que ayudarlas. En este caso, sí. Hay que ayudarlas de a poco. Yo trato de ayudarlas siempre, sí. No, no, no. Es que... Es que lo que pasa es que es gente muy débil, en general. Que los empresarios... Necesitan ayuda. Mucho apoyo. Mucho apoyo de nosotros. Entonces... No, pero el punto es otro. El punto es gente de regiones. Ya. Perfecto. Por favor. Se les puede mandar el libro. Dibújame.cl, yo les mando el libro. Cortita. Ya. Le quieren de regalo para alguien. Le ponemos una cosita en la... En el interior. Dedicado. Ya, perfecto. Clarísimo. Me encanta la gente de regiones porque... Eh... ¿Sabes qué? Es la que tiene más... Más cojones. La que tiene más ímpetu. Claro, pero... Es que bueno, la adversidad... Como decía Pablo Villanés, sufriendo unidos crecen los amores. La adversidad siempre fortalece. Sí. Siempre. A ver, Abel, entonces, además de lo mejor del día, que es tu último libro, que está a puertas de ser lanzado, tú tienes una recachada de otros libros. Martín Warp, o Warp, Warp, ya. El Cuento de la Cueca. Sí. Boceto de una novela. Basado en... Basado en... La Sonrisa del Caimán, de Dauno Totoro. Perfecto. Perfecto. A ver, por lo tanto, eres una persona, en ese sentido, muy productiva. ¿Dónde la gente puede encontrar estos libros? Dibújame.cl. Dibújame.cl. Ahí están los libros. Sí, porque es mi editorial. Perfecto. Ah, ¿es tuya? Sí. ¿Propia? Sí. O sea, tú tienes tu propia editorial, ¿te cabreaste? Sí. Perfecto. La primera ya me cabré. Entonces, dije, mira, todo este esfuerzo que uno hace, y si la gente de alguna manera recompensa comprando un libro, uno puede seguir haciendo más libros. Perfecto. Perfecto. ¿Y estos libros están en librerías, o solo en Dibújame.cl? Eh, yo creo que ya se agotaron librerías, pero pídanmelo en dibujame.cl y yo solo puedo hacer llegar. Perfecto. No hay ningún problema. Perfecto. A ver, eh, Abel, una vez que ya cerraste este ciclo de lo mejor del día, ¿qué viene para adelante? Uy. Sí. Sí, es que quería hacerte una zancadilla porque me gusta tensionar esta cosa. Entonces, fíjate que... Un libro contigo. Claro. ¿Ah? Un libro contigo. Perfecto. Eso se llama, claro, eso se llama ¿te gustás? ¿Ah? ¿No te gustás? Ya listo, aquí tenís. Ya, un libro conmigo. No está mala. Tengo dos proyectos. Ya. Que no los vamos a quemar acá. No, por supuesto. Pero te lo voy a mencionar un poquito. Hacer que dramaturgos de teatro trabajen en este formato. Ya. O sea, seguir con esta idea de... Cruce. Trasvasije y cruce. Desplazamiento. Perfecto, ya. Y, eh, nos vamos a meter con Dauno en una locura. Dauno Totoro. Dauno Totoro. Seis ediciones. Eh, vamos a hacer libros chamánicos. Ah, firma de papelana. Nos vamos a meter en la cosmovisión chamánica. Vamos a hablar de una literatura que es del subconsciente. Ya. Vamos a pasar volados haciendo esto. Claro. Hasta que salga una forma de escritura distinta. ¡Guau! Así de, ya, o sea, déjate caer. Maravilloso. Es que todo está desde lo racional, desde el consciente. Creemos que lo que viene ahora, estando parado arriba de la Kundalini, es una forma distinta de entender el mundo. Y estalle en eso. Y vamos a partir con los niños. A través de... Eso tuvo, eso, eso tuvo una cosa media, claro. Y vamos a partir con los niños. ¡Ah! ¡Guau! No, 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 pero no lo digo así. No, no, no. Simplemente porque ellos, ese... Eh, si tú haces esto a través de un cuento ilustrado para niños. Ya. Estás entrando a un mundo que no tiene prejuicios. Preconceptos. Y que no tiene evaluaciones formales. Preconceptos. Preconceptos. Esa es la palabra. Aun cuando lo tuyo, lo interesante, perdona que te lleve la contra, es que tú efectivamente trabajas desde el sistema simbólico. Sí. Y... Y lo interesante es que eres capaz de reinstalar ese sistema simbólico en un relato. Exactamente. Eh, a mí me pasa algo que me daba una responsabilidad gigantesca cuando traje con Teatro Cinema. Ya. Que, perdón, digámoslo, o sea, perdón, súper teatro cinema. Sí. Ex la tropa. Sí. Me di cuenta de lo siguiente. Y perdona, ¿qué hiciste con ellos? Eh, sin sangre, hice el storyboard. Wow. Hicimos un storyboard al callo de los hombres que daban de ver a las mariposas, que es el otro libro. Perfecto. Y empecé lo que era historia de amor. Esa estética cómic. Ese es tuyo. O sea, yo vi ese, es una maravilla, porque es un cómic. Uno está dentro de un cómic. Y eso, y eso no son tuyos los dibujos, sino que tú partiste. Exactamente. Sí, la primera etapa. Ya. No, 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 si está perfecta. Eh, y me di cuenta de lo siguiente haciendo en ese proceso. Mi responsabilidad como hacedor de imágenes, como comunicador visual, era que yo fijaba en la mente, o fijaba en el papel, un imaginario disperso. La gente tiene, puede, muchas interpretaciones de una lectura, pero en esas reuniones creativas me contaban cosas que yo tenía que resumir en una imagen. Y eso era, y se fijaba como permanente. Entonces mi responsabilidad era gigante de decir, si estamos hablando de la niña polilla, por ejemplo, ¿cómo te la imaginas tú? Perfecto. Y yo tengo que dibujarle. Cuando yo la dibuje, es, es. Y ya es muy poco modificable. Entonces, yo tengo que tener la apertura suficiente, una antenita de vinil, que me permita captar todas esas ondas, para poder dibujar la mayor cantidad de interpretaciones posible en eso. Wow. Esa es mi pega. Ya. Haciendo historio, haciendo novelas gráficas, cuento ilustrado. Abrir, abrir más que cerrar. Abrir más que cerrar. Mira qué bonito, oye. Qué bonito, extraordinario. Oye, de verdad, Abel, estuvimos una hora conversando. Me dejaste loco, ah. Qué loco, pedaleando sin cadena. De verdad, te pasaste, te felicito. Te felicito porque, primero, me parece maravilloso el riesgo. Me parece maravilloso el tomar el toro por las astas. El entender que la vida es lo que uno quiere que sea. El tomar las riendas de tu destino. O sea, se me vienen todas esas frases. Escribir el guión de tu propia película. Exactamente. Se me vienen todas esas frases a la cabeza. Me devuelve el alma al cuerpo. ¿Tan así? Sí. Sí. Cuando uno ve y escucha tu historia, uno dice, es posible. Sí. Es posible. Qué maravilla que sea. Y para todos los amigos que están esperando la oportunidad, que no se ha ganado en el fondo, da lo mismo. Claro. Pónganse a trabajar. Es posible. Es posible. Póngale Wendy nomás. ¿Ah? Póngale Guinda al pavo. Maravilloso. Abel Elizondo, entonces, vamos a repetirle la información. Está la exposición en la Galería Balmaceda Arte Joven de estas originales de este libro de Raúl Ruiz, es lo mejor del día, esta novela basada en dos cuentos inéditos de Raúl Ruiz. Van a estar expuestos los originales en Balmaceda Arte Joven, Balmaceda 1215, segundo piso. Es una muestra que va a estar desde el 24 de agosto al 29 de septiembre. Hay tiempo, pero vayan. Metro Calicanto. Exactamente. Y el 9 de septiembre se lanza este libro. ¿Tiene por casualidad idea a qué horas es el 9 de septiembre? 19.30. 19.30 será por ahí, ¿cierto? Sí. Ya lleguen a las 19. Yo quiero regalarle unos libros a ustedes. ¿Usted quiere regalarnos un libro? Sí, pero lo voy a traer la próxima semana. Ni problema. Cuando los... Ah, un poquito antes del lanzamiento. Ya, me parece. Para que toda la gente que escuchó esto se la juegue y tenga uno de estos libros. Maravilloso. Maravilloso. Eh... Tenemos que darle las gracias a nuestros avisadores. Eh... El Tata está muy contento al otro lado del libro con ese... Al otro lado del vidrio con este libro que le han ofrecido. No sabe nada que ese libro es mío, Tata. Lo siento re harto. Eh... Te lo puedo prestar cuando quieras. No hay problema. Eh... Oiga, ¿usted sabe cuáles son las probabilidades de que le caiga un rayo? Una en tres millones. Escuche bien. Es mucho más fácil ganarse un Corsa. Es mucho más fácil. Si usted es uno de los cien primeros comprobadores de un Corsa. Participa en un sorteo. Por otro Corsa. Cero kilómetros. Y en rigor es uno en cien la probabilidad de que se gane otro Corsa. Es otra Corsa. Así de corto. Conozca más en Opel.cl. Porque ganarse un Opel es mucho más probable. Opel. La marca del rayo. Nos mueve su familia, su futuro y todo lo que lo hace feliz. Porque todo es parte de la vida. También es parte de la nuestra. Consorcio. Seguro. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida. Es lo que nos mueve. Café. Sí. Nespresso. Café cortao. Nespresso. Lungo. Nespresso. ¿Cómo se llama cuando es cortito? Ristreto. Nespresso. Nespresso. Le doy un dato. La cafeína es soluble en agua. Es decir. A menos agua. Menos cafeína. Un ristreto intenso. Aromático. Pero con poca cafeína. Porque tiene poca agua. Todo eso es gracias a Nespresso. Así. Así nomás. Cortito. ¿Dónde encuentra Nespresso? En el Alto Las Condes. En el Fala de la Parque Arauco. Tercer piso. O bien llamando al 800-211-222. Como diría George Clooney. Nespresso. What else? Así nomás. Cortita. Oye. Hay secretos para todo. Para verse joven. Para cuidar el cuerpo. Para arreglar su smartphone. Pero. El mejor secreto. Es usar su tarjeta de crédito. BCI. Y acceder a descuentos. Programas. Viajes y promociones. Con responsabilidad. Por supuesto. Con mucha responsabilidad. BCI. Somos diferentes. Hombre. Esta cuanta. Don Abel Elizondo. Somos diferentes. Pero extraordinario. ¿Qué quiere que le diga? Así nomás. Gracias. Lo mejor del día. ¿Esto ha sido lo mejor del día? Perdón. Te deslejo. Lo mejor del día. Lo mejor del día. Al conversar con Abel Elizondo. Y. Con buena música. Nos despedimos. ¿Qué quiere escuchar Bigote? Un segundo. Todo lo que quiera. Muchas gracias. Al Consejo de la Cultura. Que me financió. Me esperó. A Balmaceda. Arte Joven. Ya. Eh. A mi madre. Mira. No solo que me dio la vida. Y como dice acá. Me hizo una sinfonía de la luz conmigo. Eh. Porque ella está muy mal. Muy mal. Casi se me muere en febrero. Ya. Y. He tenido que enseñarle a comer de nuevo. A caminar de nuevo. Y ella está en todo el proceso del libro. Entonces. Hay una dualidad de. De significado con este libro y ella. Guau. Es muy potente. Entonces. Eh. Eh. A mi mamita. Que no. No creo que me escuche. Pero. Gracias a ella. Claro. Queda. 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 Queda en el aire. La vibración. Le va a llegar. Le va a llegar. Pensar es gratis. Y no hacerlo. Cuesta carísimo. Un beso grande. Y a todas las madres. Gracias Abel. Un abrazo para todos. Chau chau. Who se sieß. Mó拉man. Y Unless. Guedas. udar. Va a llegar. Un beso grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!